Estamos aquí en el Puente Negro haciendo unas imágenes fortales debajo del tren, casi nos atropellan pero aquí estamos, no nos vamos Aquí no hay nada que esté cuerdo El estar debajo a un lado de las vías del tren mientras este pase, para muchos es un deporte extremo pues lo ven y lo sienten como una actividad de ocio, solo que en este sentido hay una ausencia del deporte pero queda imperante la peligrosidad a la que se exponen a practicar ese tipo de desafíos con la muerte Y es que es frecuente que vecinos de Vista Hermosa, La Curva, Maclovia Herrera, Plan de Ayala columnas que se encuentran aledañas al Puente Negro, estén al pendiente del paso del perro carril para hacer suertes con él, no importando arriesgar su vida, como Luis Alberto quien desde los 10 años se pone el filo del peligro ¿Quién hace una biografía de mí? ¿De cuándo te metes aquí a un par de los trenes? Como los 10 años La distancia que tiene con su familia lo abre y llega a vagar que no temerle a la aventura, que a un lado al alcohol es como sea de valentía que solamente dura unos minutos Hasta el momento Luis no ha sufrido de accidentes de consideración por desafiar a la muerte Para es frecuente encontrar en las noticias historias de personas mutiladas o arrolladas por el tren ya sea por accidentes o por tratar de retarlos ¡Apaga la luz, porque te van a tomar una foto! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡A ver, güey! ¿Qué se siente, eh? ¡Tan chido la fusión! ¡Ve! ¡Esa para acá! ¿No tienes miedo? ¿Ya estás acostumbrado? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Esa paró esta chicarera! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos!